Más allá, prepárate para recibir el verano dos mil diecisiete con el Summer Party, la fiesta de verano, con la animación de Néstor Roguera, las mezclas en manos de DJ Justin, además el baile de la botella, Máquina de espuma y la cobertura de Más TV, Summer promoción, cerveza litro otoña a sesenta Córdobas, doce onza, dos por cincuenta y cinco Córdobas, media extraday, ciento cuarenta Córdobas, Summer Party, miércoles doce de abril arrancamos la fiesta de verano en Toro Loco, cover ochenta Córdobas, un evento Piquinchuki.